Con bombo y platillos se realizó la tarde de este martes el segundo desfile de Carnaval 2017 de Alebrijes y Dragones. En esta ocasión y como ya es una tradición de la Avenida de los Deportes partió a las 16.30 horas recorriendo toda la Avenida del Mar hasta llegar a la Avenida Alemán. Cientos de familias, turistas y locales se congregaron nuevamente o por primera vez para disfrutar del gran ambiente carnavalero amenizado por la música de banda. Los soberanos de esta máxima fiesta y de años anteriores estuvieron gustosos de saludar a la gente desde sus carros alegóricos. También quienes impregnaron su gusto fueron los integrantes de las comparsas y bandas que amenizaron a lo largo del desfile, quienes fueron admirados por los cientos de espectadores que se reunieron para aplaudirles por su participación. Sin duda alguna el Carnaval de Mazatlán, el evento realizado cada año durante los meses de febrero y marzo, es considerado el más importante del puerto y uno de los carnavales más reconocidos de México. Con imágenes y edición de Alexis Morales, informa para las Noticias TVP, Diana Ozuna. Gracias. Gracias. Gracias.